Esta canción va pa' todo aquel cabrón chingón Que quiere hacer con este loco una colaboración Pa' levantar el movimiento y la cultura hip hop Tal vez tú seas como yo, tal vez tu tiempo llegó Echale imaginación y ponle huevos Si quieres que tus rimas se escuche en el mundo entero Si eres un callejero, rapero, prendido Vamos a hacerla chido compa que paso venimos Pa' ver a la bandera con las manos en el aire Echando un buen desmadre que las gorritas bailen Que donde quiera que andes te saque la raza loca Y si alguien no consentí que puedas cerrarle la boca Todo lo que has querido, hoy tú puedes lograrlo Pa' que salgas del nido, te empujo y te vas volando Tú dale con tu estilo, vato, pero dale duro Porque los sueños si se cumplen se los aseguro A toda madre ya andas colaborando Con Marius en los brazos ya traes el tito en la mano A ti que no te importe lo que la gente ladre Pura rimas y corte loco para armar el desmadre A toda madre ya andas colaborando Rapeando con el Dario, directo desde tu barrio Una rolona chica con papá que se despreme Después de esta canción no va a haber nadie que detiene No hay nadie que nos frene, este es nuestro time Se ha armado la conecta Monterrey y Yucatown Yucatown, no te confundas, no es tabarazo Hacha puro, castelero, loco con plagazo Levanta los brazos, cultura hip hop Sigo asando sin freno, neno, no conozco esto Plop, plop, oh, para todos los que ladren Ya lo vio desde el cerezo sonando en la calle Comence que hubo, pídale un cubo La mami se discute y le baila sobre el tubo Es peligrosa si la toque ya se enciende Es cariñosa, lástima que ya se vende No sé si me comprende, ella preguntó mi nombre Le dije que estamos, ella respondió coctubre Hombre tontería, son lo que estás preguntando Es que el guarro y el DHA ya están sonando Bailando en la disco yo con mi tropa Veo que una güera casi se quita la ropa Luego la morena, que no te dé pena No es por presumir, pero la noche pa' hecho cena Ando contorreando, buscando una buena ruca Que ella no me olvide, que yo no le olvide nunca Que ella se la sepa, que ande bien onviada Y que me mantenga con la verga bien parada Que sepa que somos los hijos de la chingada Porque la neta mi mente ya está bien chiflada Con el DHA que se nota que es camarada Vamos a dejar esa bocina destribada Que esta es la mera ley Desde Yucatán hasta Ray Oney Que es un bebé, que esta es la mera ley Pinche mara de Yucatán con el Darius de Monterrey A toda madre ya andas colaborando Con Darius en los brazos ya traes el pico en la mano A ti que no te importe lo que la gente labre Jura rimas y cortes loco pa' armar el desmadre A toda madre ya andas colaborando Rappiando con el Darius directo desde tu barrio Una rolona china con papá que se despreme Después de esta canción no va a haber nadie que te frene Vámonos mandole ahorita que todavía es temprano Hermano, te toca aquí traer el pico en la mano Temprano, dale con todo pa' que no se en vano Y que la gente sepa que hay otros como el tirano Así que arrima, levanto con el perro loco Si no tienes un beat propio yo te presto Un poco colaborando con Darius en los brazos Las 24-7 haciendo puro chingazo A toda madre ya andas colaborando Con Darius en los brazos ya traes el pico en la mano A ti que no te importe lo que la gente labre Jura rimas y cortes loco pa' armar el desmadre A toda madre ya andas colaborando Rappiando con el Darius directo desde tu barrio Una rolona china con papá que se despreme Después de esta canción no va a haber nadie que te frene Rappiando con el Darius directo desde tu barrio Después de esta canción no va a haber nadie que te frene Rappiando con el Darius directo desde tu barrio Después de esta canción no va a haber nadie que te frene Rappiando con el Darius directo desde tu barrio Rappiando con el Darius directo desde tu barrio